En el país la mayoría de la población prefiere ahorrar en dólares en vez de la moneda nacional que es el Córdoba y esto se debe a un aumento de la incertidumbre de la población por la situación del país y por la pandemia, dijo el economista Guelven Romero. Probable de que lo que tengamos es un aumento de la incertidumbre de la población producto de la situación del país y de la pandemia. Es decir, usted sabe que acaban de anunciar Omicron como una de las variantes a las que hay que ponerle bastante mente y algunos países incluso están cerrando fronteras, la gente dice que va a pasar y en esas circunstancias lo que las familias hacen es dejar de hacer compras que normalmente hubieran hecho y ahorrar para que en la época donde se presenta el problema tener disponibilidad y probablemente eso es lo que estamos viendo. Pero siempre y cuando se disponga del volumen de dólares que el público está demandando no tiene por qué haber ningún problema de tipo económico. De hecho, si uno se fija en los márgenes entre el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio de los bancos y el tipo de cambio de la calle, va a notar que más o menos se mantiene estable. Romero agrega que esta situación en términos de impacto económico no tiene relevancia. Sí, el tema de las expectativas es un tema que hay que ponerle mente porque probablemente va a disminuir la demanda de productos y entonces al disminuir la demanda de productos significa un frenazo para la economía. Si hubiéramos tenido un punto porcentual o medio punto porcentual más de crecimiento, pues vamos a tener medio punto en sentido contrario, es decir, de reducción, de disminución o menos de crecimiento. Recuerde que normalmente nadie produce algo que no puede vender y si la demanda se contrae, lo que sucede es que la producción también se va a contraer. Noticias 12, Darlene Tellez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!